La verdad que, bueno, llamativo, una nota, adentro de una pileta estamos. Bueno, si bien es para, justamente, bueno, es para demostrar un poquito este revestimiento plástico que hemos traído, que es, digamos, como para terminar con el tema de la pintura de pileta. O sea, bueno, siempre vamos a hablar que estamos hablando de piletas que son de mampostería, de material, no piletas de fibra. Hemos traído unas placas de revestimiento plástico, como te decía, son más o menos, la medida de la placa es de 30 por 30. Y, bueno, lo lindo de esto es que es mucho más económica que la venecita tradicional, la venecita vitria, la que se veía antes. Y lo bueno de esto también es que, por ejemplo, que acá no vas a tener desprendimiento individual, como puede pasar con la otra venecita, que por ahí la gente dice, uche, pero empiezan a saltar los cuadraditos, se me está desprendiendo. Bueno, esto al ser una placa sólida y compacta y al estar unidas por atrás, no va a haber desprendimiento individual en esto, ¿no? Bien. Decíamos que, bueno, en el caso de esta pileta que nosotros estamos viendo, simula bien una venecita porque es en color azul. Exacto. Pero vemos que tenés distintos colores, que, bueno, eso también la gente puede diseñar y se puede animar a tener, no las tradicionales piletas azules o pintarlas siempre de azul, sino con este revestimiento le puede incluso cambiar el color. Sí, exacto. Nosotros, bueno, gracias a Dios, esta ya es la séptima, octava, octava pileta que estamos haciendo en San Carlos, con este nuevo material. Hasta ahora, digamos, no tuvimos ninguna, hasta el momento, de que se haya animado a ver con un color raro. Vamos ahora, la semana que viene, sí, a hacer una en un color turquesa. Y después vamos a combinar una, un agua marina que va a ir con un negro. Vamos a ver también, a ver cómo va a quedar eso, ¿no? Digamos, también tenemos dos desafíos por delante. Digamos que va a salir de lo tradicional, digamos, de ese celeste o ese azul o ese blanco, por ahí que hemos hecho, o a un nacarado, que también hemos trabajado con eso ahí, ¿no? Eso tiene que ver, obviamente, con los mantenimientos de la pileta. La gente por ahí busca soluciones un poco más prácticas, no tener que estar todos los años pensando en la limpieza, la pintura. Esto también un poco facilita, ¿no es cierto?, lo que es el mantenimiento y, además, bueno, es algo novedoso. El tema viene por ahí también. Y la famosa napa, que las piletas no se podían pintar por el tema de la napa, que la napa estaba alta, que, bueno, que ya hace dos años o tres que la pileta la tengo que es un desastre, se me descascara. O sea, bueno, con este sistema, evidentemente, bueno, todos esos problemas se van a terminar. Una vez que la pileta queda revestida, ya mantenimiento después, ya no va a tener. Claro. ¿Es un material costoso? Ahí vemos que hay distintos colores, como decíamos. ¿Algunas características más que podamos decir del mismo? Es, como te decía antes, ¿no? Es mucho más barato que la venecita tradicional, ¿está?, que la otra. Y es fácil de aplicarlas. Entonces, si bien nosotros, bueno, ya tenemos personal para el que está capacitado para hacer este tipo de trabajo, pero, bueno, como también te decía, aparte de la pileta, esto puede ir para baños, se pueden revestir baños, se pueden revestir cocinas con este material. Es un material que, aparte, es sinófugo. Esto es muy importante como para usarlo adentro de una casa. Y la verdad que queda muy, muy, muy lindo. Bueno, nosotros lo que vamos a estar haciendo, bueno, en poquito tiempo, bueno, ya te vamos a estar acercando imágenes de, obviamente, de piscinas que hemos ido trabajando. Pero, bueno, también es bueno, es abrir un poquito a los arquitectos de San Carlos, para que vengan, que conozcan el material, que lo vean, que se animen a usarlo, que la verdad está muy bueno. Muy bien. Una vez que se coloca, ¿hay un tiempo que se debe esperar para, por ejemplo, volver a llenar la pileta? Sabemos que ahora hay tiempo suficiente. Pero digo, para los que están en octubre, noviembre, diciembre, haciendo este trabajo, y se viene la temporada de pileta y hay que llenar. Esta es una piscina que se terminó el sábado, al mediodía. Obviamente, bueno, el domingo no estuvimos acá. Hoy a la mañana estuvieron los chicos que vinieron a limpiarla, a sacarle todo el resto de polvillo, de pastina, que podía haber. Y ya hoy, bueno, nosotros estamos terminando la nota, y terminamos la nota y ya le estamos poniendo agua. En un día, un día y algo, ya está habilitada la pileta como para llenar. Va a ti la última. Sabemos que en lo que es piscina Fioro, en lo que es tu trabajo, siempre están tratando de buscar lo nuevo, de innovar, de buscar materiales, soluciones. Eso es un poco lo que está siempre a la vanguardia. Sí, la verdad que por ese lado, bueno, somos bastante fanáticos. Nos gusta, bueno, estar en lo último, en lo que está saliendo. Así que, bueno, en estos momentos, bueno, estamos muy fuerte promocionando esto, porque realmente ya lo hemos probado. Yo hace del año pasado, que ya lo tengo hecho en una piscina mía, digamos, y bueno, hace seis meses que ya lo estoy probando ahí. Y cuando vi el resultado, digo, bueno, sí, larguémonos con esto, porque realmente está buenísimo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!